Erto Frase, empresario del transporte público en Montería, específicamente de la empresa Metro Sinú, realizó delicadas declaraciones en entrevista con la W Radio. El gerente de la empresa del transporte público aseguró que algunos mototaxistas trabajan con el Clan del Golfo en la capital cordobesa, afirmación que tiene alertada a toda la comunidad. El mototaxismo es un fenómeno más profundo que también viene de esta guerra que estamos viviendo contra el narcotráfico. Es un fenómeno que ha sido financiado y es una fuente de ingresos ilegal, así como la minería ilegal, de los grupos armados al margen de la ley, fortalecer nuestro ejercicio como empresas autorizadas para prestar el servicio, tratando, vuelvo y digo, de competir con una informalidad rampante que sin duda alguna genera bastantes complicaciones para sostener el servicio. Asimismo, se aseguró que ya han hablado con las autoridades sobre este tema, asumiendo el riesgo que implican este tipo de denuncias. Se espera que en las próximas horas las autoridades municipales se pronuncie sobre lo declarado por el empresario, ya que dejó muy claro que en estas conocen la situación y ya han sido avisadas. Por otra parte, los habitantes de la capital esperan un parte de tranquilidad, que se tratan de afirmaciones graves y delicadas. ¿Y usted qué opina? ¡Gracias!